Fue un día, me acuerdo, muy frío en la frontera de México con Estados Unidos. Fue a pie con gente que nosotros les decimos coyotes. Tenía espinas por todos lados. Recuerdo ese olor todavía. Yo cuando pasé vi cruces en el camino, vi cadáveres. Nos encañonaron, nos tiraron al piso y después levantaron a todas las mujeres y prácticamente las desnudaron, a todas, para buscarles algo de valor en sus zonas privadas. El costo de no joining the gang, de no becoming the gang's girlfriend, sería morir. Es una hipocresía inmensa que se usen los inmigrantes de esa forma a la misma vez que le metan miedo a decir, ah, si no, si te quejas porque no te estoy pagando, si te quejas porque te estoy abusando, ahí te deporto. La idea ha sido de excluir a otros. Aunque tenemos esta versión idealizada de nuestra historia de nuestro país, que es un placer, bienvenido a todos. Cuando miras el sistema legal, especialmente nuestras leyes de inmigración, es todo sobre exclución. Aquí hay algo que no está corriendo como debe de correr, porque realmente si no nos quisieran aquí, usted sabe muy bien que nos pueden sacar fácil, fácil, no dándonos trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.